Vanessa, buenos días. Así es, compañeras, muy buenos días. Tengamos en cuenta de que este lunes 28 de octubre se va a realizar el penúltimo recorrido del Señor de los Milagros. Vamos a conversar en estos momentos con Guillermo Orpegoso, el secretario de Relaciones Públicas de la Hermandad del Señor de los Milagros, para que nos prestece cuál va a ser el recorrido, cómo van las preparaciones en torno a esta salida del Cristo Moreno. Y luego, más adelante, también vamos a conocer respecto a esta pregunta que todos nos hacemos, compañeras. ¿Es posible esto? ¿Se puede realmente llegar a caer la imagen, la sagrada imagen del Señor de los Milagros? Bien, bienvenido a TG Perú. ¿Cuáles son los pormenores para este penúltimo recorrido? Bueno, efectivamente, el lunes tenemos el cuarto recorrido procesional. Desde las 6 de la mañana iniciamos con la misa de nuestro parso obispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, aquí en la iglesia de la Avenida Tacna. Y terminada la misa, arrancamos nuestra procesión, vamos por todo Tacna hasta la Avenida Nicolás de Pírola, bajamos para tomar la Avenida Cañete, salir a Alfonso Ugarte, en Alfonso Ugarte vamos a ingresar nosotros al Hospital 2 de Mayo, al perdón, Loaiza, perdón, y luego salimos nuevamente a Alfonso Ugarte para bajar por la Avenida Venezuela, Varela y subir por Bolivia. A partir de las 6 de la mañana. Ahora vamos a conversar con José Antonio Bayarino, él es patrón de landas del Señor de los Milagros, además es un arquitecto y él nos va a precisar, por favor, permisito, él nos va a precisar de qué manera, cuántos adornos contiene el landa sagrada del Señor de los Milagros, cuánto tiempo ha tomado su preparación, pero sobre todo la pregunta que todos nos hacemos. Arquitecto, ¿es posible de que se llegue a caer el landa del Señor de los Milagros? ¿Esto puede pasar? Porque en el segundo recorrido hubo un momento muy tenso. Bueno, no es la primera vez que los hermanos al momento de levantar no logran la coordinación total para que se levanten todos al mismo tiempo, a veces se levanta a un lado y al otro se queda y luego se regresa nuevamente a repetir la operación. Lo que pasa con las andas es que se ven muy altas, pero en realidad el mayor peso está en la parte baja, entonces la parte de la mesa para abajo, o sea, antes de que comiencen los cuadros es donde está el mayor peso, lo que hace que el centro de gravedad está muy abajo. Entonces, realmente yo considero que, no quiero decir imposible porque nada es imposible, pero es muy difícil que el landa se pueda voltear. Tendría que ser una situación excepcional, que por ejemplo, un lado se levanten todos a la vez y salten y los del otro lado se queden dormidos y en ese lado hagan un esfuerzo por tratar de voltearla y aún así creo que no lo lograrían. Perfecto. ¿Cuántos cargadores, cuántos hermanos, valga la redundancia, cargan la imagen del Señor de los Milagros? Asimismo, ¿cuánto pesa el landa? Bueno, habitualmente son 34 cada sector de las cuadrillas que cargan. El landa pesa, nunca lo hemos pesado toda, yo lo he pesado por partes y yo estimo que aproximadamente pesa entre 1.200 y 1.250 kilos, o sea, una tonelada y un cuarto. Una tonelada y un cuarto. Y bueno, levantarla es fácil, digamos, relativamente fácil, lo que pasa es que al tiempo que los hermanos van cargando, el landa va aumentando de peso, pues, o sea, digamos, se siente más, ¿no? Entonces, por eso... El recorrido que realiza. ¿Y qué es lo que pasó ese día con uno de los hermanos? Porque hubo un momento de tambaleo, la imagen tambaleó en realidad. Por eso, como le digo, no es la primera vez que pasa, ha pasado malas levantadas, como le llamamos nosotros, más de una vez, ¿no? Y bueno, entonces, en fin, lo que se hace nuevamente se repite, o sea, no pasa mayormente nada. El cuidado, realmente, al momento que el landa regresa al suelo o cae, incluso ha habido momentos en los cuales se golpea contra el suelo, pero, menos mal, las andas están muy bien fabricadas, a pesar de que tienen más de 100 años, están muy bien hechas y, felizmente, no hay que hacerle mayores ajustes, ¿no?, a este tipo de problemas. ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene el landa del Señor de los Milagros que recorre todo nuestro perímetro, el Centro Histórico de Lima? Y, por otro lado, ¿cómo es el tiempo de preparación? ¿Y con cuántos... en qué consiste la decoración también de esta anda? Bueno, las andas fueron fabricadas, estas nuevas andas, para el centenario de la independencia. Debieron inaugurarse en 1921. Pero como en el Perú todos lo hacemos un poco lento, se inauguraron en 1922. O sea, se tardaron un poquito más en terminarlas. Y es el momento en que fueron reformadas en 1962. En ese entonces se le cambiaron unos jarrones que tenían en las esquinas por los ángeles que hoy día vemos. Las andas se guardan desarmadas. La parte baja de la mesa tiene unas incrustaciones de plata y luego tiene una serie de adornos que se le van colocando, siguiendo un orden determinado. Y estas piezas se guardan separadas. Todos los años antes de guardarlos es un proceso de limpieza y antes de colocarlos se hace otro proceso de limpieza que es previo a la colocación en su sitio. Luego están los cuadros, los cuadros que conocemos y que se guardan en el coro de las madres. Las madres dentro del monasterio tienen presidiendo todas sus oraciones la imagen del señor todo el año. Es decir, ellas sí pueden disfrutar de nuestra imagen procesional todo el año y nos la prestan en octubre para que todos los limeños puedan agradecerle y pedirle. Arquitecto, muchísimas gracias por estos datos. Nos deja más tranquilos, compañeras, de que es muy difícil de que el anda del señor de los milagros se caiga en alguna de estas procesiones. No imposible, pero muy difícil. Y por otro lado, también algunos datos históricos y curiosidades que nos han graficado en estos momentos. Retornamos a Estudios Centrales con ustedes. Correcto, Vanessa. Y nos hemos quedado sorprendidos, particularmente, la información que manejaba era 900 kilos. El peso. Quizás una tonelada del peso del anda del señor de los milagros. Nos estamos hablando de más de una tonelada, 1.250 kilos, 34 cargadores. Estamos hablando 36 kilos cada uno cada vez que sale esta procesión del señor de los milagros y que requiere una preparación física también. Muchos de los cargadores incluso llevan una faja para aguantar este peso que se puede extender por 7 minutos. Así que ahí tenemos algunas de las curiosidades. Y tranquilidad, no se va a caer el anda del señor de los milagros. Se trató de una mala coordinación. Claro que sí. Y bueno, sobre todo que también ser parte de la hermandad es todo realmente un privilegio. Así que nuestro reconocimiento a todos los que forman parte de esta gran comunidad y que sigan avanzando de esa manera. Muchísimas gracias, Vanessa. Siendo las 8 de la mañana con 44 minutos, vamos a darle pase a nuestro compañero Abel Antoni. Es que nos tiene un desayuno especial. No cualquier desayuno, María Fernanda. No cualquier desayuno especial. No cualquier desayuno especial.